Calidamente te amo Para que seas feliz De tu sombra hago mi sombra Y este amor solo te honra Para no verte partir Permíteme en que te quiero Para no hacerte sufrir Busco en ti mi complemento Porque en tus brazos encuentro La otra parte de mi Voy a darte más amor Mucho más que el día de ayer Que mi amor quede disuelto Que la espiga de tu cuerpo De la cabeza a los pies Y esto es Para que te acuerdes de este mismo orinita Voy a darte más amor Mucho más que el día de ayer Que mi amor quede disuelto En la espiga de tu cuerpo De la cabeza a los pies Voy a darte más amor Mucho más que el día de ayer Que mi amor quede disuelto De la espiga de tu cuerpo De la cabeza a los pies